¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, el mayor en el reino de los cielos será el que se humille como este niño. Y el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy celebramos en la iglesia la fiesta de los ángeles custodios o la fiesta del ángel de la guarda, como lo conocemos bien. Dice San Bernardo Abad, hablando sobre esta fiesta, dice a sus ángeles, citando el evangelio, a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Den gracias y digan entre los gentiles, el Señor ha estado grande con ellos. Señor, que es el hombre para que le des importancia, para que te ocupes de él, porque te ocupas ciertamente de él, demuestra tu solicitud y tu interés para con él. Llegas hasta enviarle tu hijo único, le infundes tu espíritu, incluso le prometes la visión de tu rostro. Y para que ninguno de los seres celestiales deje de tomar parte en esta solicitud por nosotros, envías a los espíritus bienaventurados para que nos sirvan y nos ayuden. Los constituyes nuestros bardianes, mandas que sean nuestros ayos. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Queridos hermanos, hoy pensemos a nuestro ángel de la guarda, a nuestro ángel custodio, aquel que nos acompaña, aquel que hace presente el amor que Dios tiene por ti. Pensemos a esto, muchas veces pensamos que es una cosa infantil. Sin embargo, no, no, no es así, porque la vida del cristiano consiste en estar unido al Señor, en la mente y en el cuerpo. Por eso el Señor guarda de nosotros nuestras entradas y nuestras salidas. Por eso nos ha enviado este ángel particular para nosotros, para que nos cuide. Queridos hermanos, hoy convirtámonos, convirtámonos, como dice el Evangelio de hoy, y hagámonos como un niño. Un niño es aquel que obedece, como dice el Evangelio, aquel que se humilla en el sentido de que vive en la verdad, de que reconoce que es criatura, reconoce que depende siempre de la providencia de Dios, de esta comunión con Dios. Hoy, en la fiesta de los ángeles custodios, démosle gracias al Señor por esta providencia, por esta protección. Hoy, damos gracias al Señor por estos ángeles, por estos ángeles que nos guardan día y noche, que no nos desamparan, ni de noche ni de día. Dulce compañía, como dirá la oración que hemos aprendido desde pequeños. Hoy, más que nunca, tenemos que rezar esto y pedirle al Señor que efectivamente nos haga creer que Él no nos abandona, que Él está constantemente con nosotros, acompañándonos a través de sus ministros, que son los ángeles. En modo particular, nuestro ángel de la guarda, nuestro ángel custodio. Hoy, queridos hermanos, convirtámonos a esta fe que nos invita a amar al Señor con todo nuestro corazón y a tener presente esta compañía, esta dulce compañía que nos guarda de noche y de día. Porque ellos están continuamente mirando, contemplando el rostro de nuestro Padre que está en los cielos. Porque la misión del ángel, como lo veréis en la iconografía, en las imágenes sagradas, está siempre apuntando con el dedo hacia el cielo. Porque la misión de nuestro ángel de la guarda es esa, de acompañarnos en esta vida terrena, en este peregrinaje, que es la vida de este mundo, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El ángel custodio, el ángel de la guarda, tiene como misión hacernos y preservarnos para la vida eterna, para el cielo, de donde hemos venido, de donde está el autor de la vida. Queridos hermanos, felicidades a todos, felicidades también para vuestros ángeles de la guarda y que hoy el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias al Señor también por mi ángel de la guarda. Que el Señor lo bendiga y que lo cuide siempre. Y que me ayude día a día. Soy el Padre Felipe. Suscríbanse al canal. Compartan esta publicación. Pueden dejar sus oraciones en los comentarios. Yo rezo por ustedes que la Virgen Santísima les acompañe.